bueno pues ya estamos estamos en la plaza de pontevedras jenrique y yo ahora esperando aquí a que vengan los paraos estos de mierda nuestros grandes amigos yo digo que estamos en la delegación de hacienda y nada ahora grabaremos más cuando vayamos a a riazor no estaremos ya en las puertas que grabaremos ahí cómo está el ambiente antes de entrar bueno pues nada bueno primer recolectado de la tarde noche día mañana sábado domingo está muy muy raro el primer recolectado y tenemos a sergio roura un máquina de lo suyo y nada a ver su reacción a ver su reacción ante el palo selfie su reacción su reacción al palo selfie cuál será de los chinos 3.95 esto es maravilloso no se admiten devoluciones ahora mismo está siendo grabado por la interpol y nada vamos a ver hay mucha gente demasiada gente va a estar muy lleno hendrick porra cuánto como no es cuando te mide cuánto va a quedar 5 centímetros no como 10 la porra sino 5 centímetros bueno a ver 2-0 2-1 bueno pues yo digo 2-0 2-0 también no me copies el resultado ya lo dice en clase está copiado ahora vendrá más gente faltan tres personas por venir y ya está así que nada vale vamos a visualizar un baño salud pública un baño público que hay aquí si lo veo cuidado tengo miedo a ver qué pasa que miedo la hostia que malo huele salimos 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 no no es que hay un pavo ahí en el justo en la esquina que estamos cagando ya desde el inicio el mejor blog de la historia del puto mundo pues te fixelo la cara te pongo una polla vamos a entrar en riazor ya hemos recolectado aquí a la gente esto es muy lamentable pero bueno haber llegado en horas Se está saliendo contrariedad por el forro del gol. ¡Ah, caray! Ahora sí, ¿no? Arreglarlo. ¡Arreglo, turn! ¡Ese tira muy bien! ¡Javier, sales en el gol! ¡Ahí va! ¡Arreglarlo! ¡Jiménez! ¡Gatatopos! ¡No voy a pagar loco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yotaku se va a sacar! Tío, he notado una situación en el que ha dicho como 23 jugadores, porque a mí sí. ¡Vamos! 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 Creo que se han equivocado. ¡Grande, Kauken, calvo! ¡Oh! ¡Mira la equipación! ¡La equipación! ¡Qué bonita! ¡Vamos, Cholak! ¡Cholak! ¡Espectacular! ¡Mira la camiseta, chaval! ¡Espectacular! ¡Mira, mira! ¡De por! ¡Vamón! Bueno, como sabéis, no voy a poder grabar el partido, porque si no me tira el vidrio la liga. ¡Vuelta! ¡Vuelta para Ángel! ¡Vamos! ¡Acaixa es que la pega, acaixa es que. ¡Vamos, campeón! ¡Es muy buena para Acaixa! ¡Es muy buena para Acaixa! Para mí es buena para Acaixa. ¡Vamos, Acaixa! ¡Vamos, Acaixa! ¡Vamos, Acaixa! ¡Dale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, arco! ¡Era muy buena esa! ¡Ojo! ¡La concha de tu puta madre! ¡Vamos campeón! ¡No, no, no! ¡Que la gente se basa aquí! Yo creo que es mejor. ¡No, va que está ahí! ¡No, va! ¡No, va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bueno, si Fede la metió! ¡La adentro! Pero la defensa Fede es del otro lado, ¿eh? ¡Sí, sí! ¡La bombonera! ¡La bombonera! ¡La bombonera! ¡Viva la gente! ¡Viva esta entrada! ¡Pensé que había sido gol! ¡Pensé que había sido gol! ¡Vamos campeón! ¡Gol! ¡Ojo a Salim Merido que remata bien de cabeza! ¡Pensé que había sido gol, eh! ¡Ojo a Salim Merido! ¡Tiene buen remate! ¡Están con una 5-3-2 ahora! ¡1.088! ¡Están con una 5-3-2! ¡Sí! ¡No, lo puedo! ¡Qué enorme! ¡No, no! ¡Estaba muy cerca! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Qué pasó! ¡El chaval que anima todo el rato! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué salto de Wuhan! ¡Wow! ¡Qué animal! ¡Vaya mano! ¡Vaya mano! ¡A Dios! ¡No! ¡Es que vas a comer! ¡Si no sales, me cago en la cola! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos bien de cabeza! ¡Esta es la consistente que va bien de cabeza! ¡Vamos bien! ¡Ha muerto Bóveda! ¡Ha muerto Bóveda! ¡Acaba de meter gol el rato! ¡Vamos! ¡Vamos! Va a entrar O Noso Turco Por Montero Por Montero Adiós Vamos por Montero Vamos 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 ¡Vamos! 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 ¡Está bienvenido! ¡Está bienvenido! ¡Venido! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Perdona que te diga ¡Vamos! 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 ¡30 minutos para Merino ya metiendo al gol y es que Longo! ¡Vale! ¡Merino, 30 minutos! ¡Longo, 16-17 partidos! ¿Te dije que va bien de cabeza Merino o no? ¡Lo dijiste! Lo digo! ¡Pues ponlo en el vídeo! Porque salió No fumo Tú fumes Mi hermano fuma El de delante El de delante fuma ¿Sí o no? Fumetas de mierda No, no, no Venga, venga No, para, para No me acerques tanto Fumetas No Vamos Vale, señores Si hay algo ahí en el estadio La coche de Cuba Si hay algo en el estadio Es el vocal Me ha costado cuatro A ver ¿Sabes dónde juegan los unionistas? En Madrid No ¿Y qué categoría? Tercera Vale Segunda Tercera categoría Dos más abajo Este pago Una más abajo El jamón ¿Qué? ¡Cero! ¡Sola qué! ¡Vaya volando! ¡Sola! 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 ¡Vamos! ¡Eh! ¿Qué? ¡Ah, Chor! ¡Pero por qué! ¡Chorror, va! ¡Schmack! ¡No! ¡No, no, no! Pero por qué? ¡No, sin puto, sin puto! ¡No, sin puto! Me lo han echado Pero.. Oye, pero no en serio, por qué? ¡Hostia, vaya puto, la xi madrina! Es el mejor buen de la segunda división de todo lo que va a hacer. A cámara lenta entró, ¿eh? Se fue a puta cámara lenta, tío. Pero tenía amarillo, ¿no? Puede ser un amarillo. ¿Qué suena? Yo puedo estar por eso, tío. Yo puedo estar con la afición, ¿no? Yo puedo estar con alguien por eso. Ya. Ven, Riga, vamos a ganar. ¿Qué pasa? Se puede, la puta madre que me ha ganado. Ah, ¿te lo va a revisar? ¿El qué? ¿Cómo me lo puedo? No sé, ¿el qué? Venga, venga, o sea, venga. ¿Te imaginas qué pita penal? Ya me mueve. Me tendría que lanzarle esto a la cabeza. No, 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 no. Pero, ¿qué tiene que mirar? No te ha pitao mano. ¡Ay, qué va el bal! ¡Qué va el bal! ¡Qué va el bal! ¡Va el puto bal! ¿Por qué? No, no, no. Estoy estirrayado, ¿eh? ¡Vaos! 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 ¿Pero qué ha hecho? ¿Qué pasó? No sé qué pasó. No sé. ¡Vaos! 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 ¡Arriba, coño! Bueno, pues ya ha acabado el partido. Más relajaos, la verdad. Estamos paseando aquí por la Marina. Sí. Y nada. Decir que el partido ha estado brutal. Sufrí... O sea, ha habido unas jugadas de locos. Y ha habido un mogollón de caños. Me ha molado muchísimo el partido. El gol, de hecho, a la que espectacular. Voy a ver ahora, al llegar a casa, el vídeo de nosotros reaccionando al gol. Y es que es puro show ese gol, ¿eh? Dios. Y nada. Bueno, espero que os haya gustado aquí el vlog este. Si queréis más, pues nada, me lo decís y pues lo haremos, ¿no? Próximo vídeo. Próximo vídeo, no directo. Un reaccionando a... ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? Un reaccionando a... Reaccionando a mi suicidio. A un vídeo del de... Porque ya me propusieron, no me acuerdo cuál es. El del Miran. El Miranazo. No, creo... Bueno, ese y otro, creo. Pero bueno, ya os iré informando, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias a todos y nos vemos en otro vídeo. ¡Azú! ¡Hasta luego!